Familia Niners, sean todos bienvenidos a Canal 49, una semana más entramos a la semana 13 de la NFL y se viene un juegazo. Antes de continuar no olviden suscribirse al canal, invitar a más aficionados Niners a hacerlo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba nuevos contenidos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter, en Instagram y en TikTok también así como Canal 49 Oficial y en Twitch estoy solamente como Canal 49. El botoncito de unirse está ahí abajo, denle clic, sigan las instrucciones, gocen de todos los beneficios y participen en los sorteos que hago mes con mes de mercancía de los 49ers, además de poder usar los emoticonos, tener su insignia y muchas cosas más. También está el corazoncito de gracias, denle clic, sigan apoyando a Canal 49, que ayúdenos a crecer y a seguir regalándole cosas a la aficionada. Se viene un juegazo señores, es un duelo de líderes divisionales, los Miami Dolphins, así que hay mucho de qué hablar. Agárrense porque comenzamos. ¡Corniners! ¡Cuatro victorias consecutivas! Algo que no pasaba desde el 2019 y en aquel año llegamos al Super Bowl. No quiero emocionar a nadie, pero el equipo luce sólido y parece encaminarse a un cierre de temporada muy bueno. Blanqueada a los Santos con una más que sólida actuación de la defensiva, que se cerró en zona roja, que no permitió 100 yardas por tierra, que robó dos balones y que dejó en ceros a los Santos después de 332 juegos sin que les pasara eso. La última vez también se lo hicimos los Niners. Desde 2002 no habían sido blanqueados los de Nuevo Orleans y esta defensa lo consiguió nuevamente. Una victoria que no fue la fiesta del Estadio Azteca, pero al final una victoria que nos conserva como líderes divisionales. Terceros sembrados en la conferencia y que comienza a oler a playoffs. Los 49 de la mano de la mejor defensiva de la liga empiezan a mostrar su mejor cara en esta temporada 2022-2023 y esperemos que aún falte lo mejor en el futuro. Ustedes perdonarán que hable tanto de esta defensiva, pero es que esta victoria fue cargada por ella. Una unidad que lleva cuatro partidos consecutivos sin permitir puntos en la segunda mitad es realmente asombroso. Y aunado a esta blanqueada a los Santos, son seis cuartos sin recibir un solo punto. Y se podrá hablar de la calidad de los rivales, se podrá hablar de circunstancias y demás. Pero señores, es la NFL. Aquí el más lisiado es trapecista y lo de la defensa gambusina es realmente de llamar la atención. Aún más cuando pareciera que la mayoría de las estrellas están del otro lado del campo. Divo Samuel, Brandon Ayuk, Jimmy Garoppolo, Christian McCaffrey, George Kittle, Trent Williams o Kyle Juszczyk, que son los jugadores que parecieran tener todos los reflectores. A la defensa fuera de Nick Bosa, me parece que no se le ha dado el suficiente reconocimiento a jugadores como Greenlow, Warner, Jimmy y Charbarius Ward, Ufanga, Gibbons y compañía. Este equipo camina gracias a la ofensiva, sí, pero cuando no puede caminar, la defensa se lo echa al hombro y nos regala juegos como estos. Fuera de Kansas City o Atlanta, que realmente parecieron exhibir a la unidad, la actuación de la D en 12 semanas ha sido sólida y consistente. No por nada es la mejor de toda la NFL en puntos por partido, yardas por partido, yardas por tierra, yardas por acarreo y pases de touchdown. La defensa de San Francisco es de campeonato y si la ofensiva carburara de mejor manera, estaríamos hablando de un equipo prácticamente imparable. Aún quedan unas cuantas semanas de temporada regular para esperar que el ataque engrane, pero por lo pronto hay que quitarse el sombrero ante esta defensa que es una muralla roja y dorada. Honor a quien honor merece. Y es que no podríamos nombrar a un solo jugador dentro de toda esta increíble unidad defensiva. Y aunque sé que esta sección es el jugador dorado, en esta ocasión tengo que nombrar al arquitecto de esta unidad defensiva. Por tal motivo, de Michael Ryans, nuestro coordinador defensivo, es el coach dorado de Canal 49. No se puede no estar contento ante los resultados entregados por los 49ers en las últimas semanas. Es imposible no sentirse contentos, motivados e ilusionados con lo que vemos en el terreno de juego y cómo va pintando la cosa de cara a la postemporada. Pero seamos cautos y no aventemos las campanas al vuelo, porque somos tan extremos como afición que al primer tropiezo ya queremos que caigan todas las cabezas y correr a todo el equipo. Así que vayamos un juego a la vez. Lo de Santos ya quedó atrás y es hora de voltear al futuro. Y en ese futuro cercano hay un duro rival al que hay que ponerle mucha atención. Tenemos hombres lesionados y la ofensiva no acaba de convencer. La defensa no va a poder blanquear a todos los rivales y el nivel de juego empezará a aumentar no solo por los rivales en sí, sino porque es la época en la que ya todos están jugando el boleto a playoffs. Semana tras semana y no se guarda nada. De aquí en adelante ningún equipo es chico ni débil y no se le puede subestimar, pero tampoco se le puede tener miedo o un exceso de respeto. Los 49ers deben seguir jugando así y mejorar en aspectos que ya todos conocemos. Y este juego contra Miami es una oportunidad única para que el equipo dé un golpe en la mesa y pueda ser considerado favorito, si no en la NFL, si en la conferencia nacional. El top 5 de la blanqueada contra los Santos. Disfrútenlo. First down. Garoppolo, nobody open. Finds Jennings finally at the 40-yard line. Dancing on the sideline of Jennings. Three wide left. Blake Lockett, two. Dalton gets the shotgun snap. Dalton backside. Pressure boosts. We got him! I thought most nice move in the backfield to get away from penetration from Hufanga. The ball popping out at the end of the carry. And in a ball to the San Francisco Bulls. Deflected. Tyron Matthews with the deflection. Jawan Jennings with the touchdown. Oh, that's the end. Rolls it short. Camara at the three. At the two. Ball is out. Ball is out. Carabin around. Pinball. Así queda la División Oeste de la Conferencia Nacional después de 12 semanas. El análisis completo de cómo llegan a esta temporada los Miami Dolphins está en la galería de Canal 49 y les dejo el link aquí arriba para que vayan a revisar. Pero observemos más de cerca a este duro rival que enfrentarán los 49 este domingo. Empezaremos por decir que los Delfines son líderes de la División Este de la Conferencia Americana, con récord de 8 ganados y 3 perdidos. Sí, en esa división donde están los Bills, los Patriots y los Jets. Llevan una racha de 5 victorias consecutivas desde que regresó Tua Tango Bailoa a los controles. Mariscal de campo que se perdió 3 partidos por lesión y son las únicas 3 derrotas de los Delfines. Tua registra 19 pases de anotación y 3 intercepciones. La ofensiva de los Cetáceos tiene a la Chita Tyreek Hill como líder receptor de la NFL y en quinto lugar a Jalen Whittle. Esta ofensiva es la 3 de la liga en yardas por partido, promediando 386.7 yardas por encuentro. La 2 por aire solo debajo de los jefes, pero ojo, son la 28 por tierra. Promedian 25.6 puntos por partido, lo cual los coloca como sextos en toda la NFL. Un ataque unidimensional aéreo que está intentando balancear con la presencia de Mustard y Wilson, dos viejos conocidos de los 49ers. Mike McDaniel es su entrenador en jefe y bueno, ya todos sabemos que era nuestro coordinador ofensivo el año pasado y nuestro coordinador de ataque terrestre desde 2017. McDaniel está haciendo un extraordinario trabajo con esta ofensiva que necesita correr el balón muy poco para generar daño. Pues como lo comenté, todo es por pase, con los demonios aéreos que tienen en sus filas. A la defensa son la 17 total, 22 contra el pase, pero 10 contra la corrida y permiten en promedio 23.3 puntos por partido. Una defensa digamos que con un nivel parecido al de los Santos, que con la incorporación de Bradley Chubb ejercen más presión a los mariscales de campo y contienen muy bien la carrera. Como ya mencionamos, la defensa de los 49ers es la mejor de la liga y este será un duro sinodal y un excelente parámetro para medir su verdadera calidad enfrentando a quienes pintan como uno de los favoritos para llegar lejos. La misión es complicada, pues con la baja de Laia Mitchell, nuestro ataque terrestre pierde fuerza y se reduce el descanso a Christian McCaffrey, quien también presenta molestias y es allí donde San Francisco debería atacar, pero la defensa de los Dolphins es top 10 en la NFL y eso lo complica más. Los Delfines reportan fuera para el juego contra los Niners a su tackle izquierdo titular, Teron Armstead, y allí podría aprovechar la frontal de San Francisco para presionar a Tua. Que dicho sea de paso es movible, y a esta defensiva gambusina se le llegan a indigestar ese tipo de mariscales de campo, como Justin Fields o Marcus Marriota en este 2022. Como yo lo veo, la defensa tendrá que jugar su mejor partido sobre todo la secundaria, intentando detener a Healy Whittle, y a la ofensiva es correr, correr y correr si no queremos depender del brazo de Jimmy G, que también dicho sea de paso necesitamos su mejor versión como en aquel juego contra Santos del 2019. Un juego complicadísimo en el que me parece que Miami sale como favorito, pero será en el Levi's Stadium, y Shanahan me parece le tendrá preparada alguna sorpresa a McDaniel. Maestro contra alumno, juego de nivel playoff adelantado, e independientemente de quien gane, un partido imperdible por el nivel que veremos en el terreno de juego. El líder del este de la americana contra el líder del oeste de la nacional. La NFL en su máximo esplendor. Ayer me invitaron mis hermanos de Universo Dolphin a platicar con ellos acerca del juego del domingo. Max, Mau y el tigrillo compartiendo puntos de vista y opiniones con un servidor. Les dejo un fragmento de la entrevista y el link en la descripción para que la puedan ver completa. Hola, Pablito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mau? Buenas noches a ti y a Max y a toda la banda de Universo Dolphin. Gracias por invitarme. Primero que nada, yo me... ahora sí que me declaro fan de tu trabajo. Yo lo conocí como fan simplemente, sin ser my 49er, obviamente. Pero me gusta mucho lo que haces, amigo. Te lo digo no porque estés con nosotros. Yo te sigo ya desde hace tiempo. Me parece un programa bastante enriquecedor el que haces ahí para tu equipo. Y te agradecemos mucho estar acompañándonos esta noche. No, pues muchas gracias. Sí, pues ya llevo ahí cuatro añitos echándole ganas, tratándolo a hacer con la mejor calidad que es posible. Y pues sí, dedicado a los Niners. Ahora sí que de este lado somos fans, pero este... Yo tengo que decir que le tengo un cariño especial a los Dolphins porque... Pues mi hermano es Dolphin de corazón, es mayor que yo. Entonces de alguna forma ahí tengo un pedazoncillo de mi corazón Dolphin también. Y una teoría. No sé si ya platicaron de eso. Pero... Yo creo que la arma secreta de San Francisco es la sonrisa de Agarópolo. O sea, la ves y quedas embobado, te mantienes así como... ¿Es en serio que es tan guapo? Ya te sacó el snap y ya mandó el pase a Ayuk. Entonces creo que si le ponemos un bozal a Agarópolo podríamos ganar los partidos. Por otro lado tengo otra teoría. Tiene un roster muy versátil a la ofensiva estos San Francisco 49ers. ¿No? Sabemos, McCaffrey, lo que es capaz, Ayuk, Divo Samuel, en fin. Pero yo os digo que tiene dos puntos débiles y tú me dirás si sí o si no. ¿Qué es Garópolo y Shanahan? Pues sí, creo que por ahí van mis... Hace ratito platicaba con... Me preguntaba Mau y Max, ¿no? Creo que por ahí va la duda que tengo yo con la ofensiva. De repente todo se basa en el juego aéreo de San... En el juego terrestre de San Francisco. Y cuando esto no camina, como ahora que fue con Nuevo Orleans. De repente la ofensiva pareciera no tener mucha imaginación. Shanahan se nos nubla. Y ponerle el juego en el brazo a Garópolo al 100%. Creo que a veces no es lo que quisiéramos ver. Porque no nos responde como quisiéramos. Creo que esos sí son dos puntos que yo también me cuestiono mucho. ¿Te tienen una pregunta? ¿Me ibas a leerla, Max? Sí, nos comenta Refugio García. Pregunta para Pablo. ¿Cuáles son los lesionados de San Francisco que más se preocupan versus Miami? Pues mira, ahorita están reportados, lesionados ya afuera, Elaya Mitchell, ¿no? Por seis, ocho semanas. Spencer Burford también parece que... Que trae ahí una molestia en la rodilla. Va día a día, parece que puede estar. Que es nuestro guardia derecho. Cristian McCaffrey, ahí trae algo en la rodilla. Pero pues parece no ser grave. Y Garópolo también tuvo ahí un poquito de molestia en la rodilla. De una taclera que le hicieron. Y obviamente pues el que más me preocupa es Elaya Mitchell, ¿no? Que estaba haciéndolo bien. Está esta terna con Cristian McCaffrey. Se nos va y estaba entrando mucho en la segunda mitad. Ahorita no sé si Jordan Mason sea quien nos pueda ayudar ahí. O si se le va a volver a cargar un poco la mano a Divo Samuel corriendo el balón. Pero esa es la que más me preocupa, la de Elaya Mitchell. Sí, creo que pues tenemos una escuela totalmente niner. En la defensa no tanto, pero la ofensa sí prácticamente, como menciona Tigrillo, nuestros dos corredores principales funcionaron perfectamente en este esquema que está implementando McDaniel. A comparación de Chase Edmonds, que la verdad no funcionó y por eso fue cambiado. También tenemos a un Trent Sherefield y un River Krakow, que lo han hecho bastante bien como receptores 3 y 4, inclusive desplazando a Cedric Wilson. Y bien mencionó Tigrillo también, pues tenemos un fullback que en este lado del equipo pues es el número uno votado para el pro-ball. Lo ha hecho bastante bien. Ha bloqueado bien. Ya últimamente le aprientan más pases. Y pues la línea ofensiva, que es como el punto débil, creo que ha estado mejorando bastante este año. Ya han tratado de un poco replicar, pero como bien menciona Tigrillo también, es hacer nuestro propio estilo. Y creo que va a ser un juego bastante interesante. Y pues va a ser yo creo que la mejor defensa la que pueda sacar el interés. No, yo creo que lo de McDaniel a todos nos ha agarrado por sorpresa lo que está haciendo en Miami, ¿no? Porque inclusive el año pasado, no sé si recuerdan, San Francisco iba mal, la media temporada iba muy mal y todos decíamos, pues es que entonces para qué tiene a McDaniel si no lo usa, si no lo utiliza, si no tiene voz ni voto, como que pasaba desapercibido. En realidad creo que nunca nos dimos cuenta realmente qué estaba haciendo McDaniel. Toda vez que antes de ser nuestro coordinador ofensivo, o sea, él llegó como coordinador de ataque terrestre a San Francisco, ¿no? Entonces, porque Blaflur era el coordinador de ataque aéreo que se fue a Green Bay. Entonces no entendíamos. Se fue a Miami y dijimos, pues ojalá le vaya chido. Y entonces a mí también lo que más me sorprende es que Miami es una potencia aérea, ¿no? Siendo coordinador de ataque terrestre en San Francisco, en una ofensiva como coordinador ofensivo que se basa completamente en el ataque terrestre, de repente ver esta explosión ofensiva aérea que tiene en Miami, pues creo que a todos, al menos en San Francisco, nos ha agarrado por sorpresa. Ganar o perder, pues obviamente no es que sea de vida o muerte por los que nos vienen correteando, pero sí nos puede meter en problemas una derrota. Pero sobre todo lo que mencionas es ver realmente el nivel que te usa. O sea, tal vez para San Francisco, hablo de nuestro caso, queremos ver si no ha sido una ilusión lo que estamos viendo por la calidad de rivales que hemos enfrentado, ¿no? Los Rams, los Santos, los Cardenales. Los queremos ver si realmente somos, ya de veras, porque el único equipo que yo considero fuerte que hemos enfrentado, o sea, de nivel ya top, es Kansas City y nos dieron una repasada, ¿no? Entonces, esta es como una oportunidad de ver si realmente estamos al nivel de los top para pensar en llegar lejos o regresarnos a una realidad que nos ubica en un equipo medianón, que está compitiendo en una conferencia que no es tan fuerte como la americana. Y eso es lo que a mí realmente me interesa ver, ¿no? Como dices, más allá de la victoria, pues que se pelee, que se dé un juego cerrado y no que nos vayan a meter otra arrastrada como los jefes. Y por otro lado, no sé, mi estimado Tigrello, ¿cómo ves? A mí me parece que un jugador que no ha tenido una campaña tan vista este año en el 49ers es George Kittle, pero a Miami este tipo de tie-dings le llega a costar trabajo, ¿no? Bueno, George Kittle empezó mal también. Bueno, empezó discreto. Uno, porque era otro coreback. Dos, porque también él estuvo lesionado. Aquí nuestro amigo Pablo nos va a corregir. Pero también recordemos que ya se ha enfrentado este George Kittle a este Eric Rowe y quien ha ganado la contienda ha sido Eric Rowe. Claro que las cosas han cambiado para los Dolphins, nuevo head coach, mismo coordinador defensivo. Y aquí el punto va a ser justamente, yo creo, no he estudiado bien a los 49ers, pero creo que sí, este Garópolo lo va a estar buscando por el check-down. No tiene a Laia Mitchell, no esperaría que se vayan a pasar todo el juego aéreo también. Por ejemplo, en cuanto a los back receivers, no creo que le den todo a este McCaffrey, ¿no? O sea, no quieren carolinear, ¿no? Yo creo que esa fue la indicación, no quieren carolinear, ¿no? Este, entonces sí, George Kittle puede ser un target recurrente, porque también atrás en el perímetro pues tienes a Holland, Holland va a estar muy atrás. Aquí el punto, y perdón que desvío un poco la atención, pero aquí el punto va a ser aplicarle la medicina a Jared Goff. Esa medicina que Dolphins le aplicaron a Jared Goff cuando todavía jugaba en los Rams, cuando fue a visitar al Hard Rock Stereo. ¿Cómo? Ahógalo, presiónalo. Garópolo tiene buena calificación, tiene buen quarterback rating contra la presión, pero tienes que pegarle, o sea, tienes que llegar, tienes que ver que se vuelva loquito y así cuando tú lo obligas a precipitarse va a venir el error. Claro que para eso primero tienes que detener el juego terrestre. Ya lo dijo Pablito perfectamente, Christian Wilkins lo está haciendo bien, Saxilio lo está haciendo bastante bien, y Landon Roberts le dio su segundo aire o su tercer aire, ya el roquito ya no sé cuántos aires ya, cuántos más tiene, pero sí creo que primero tiene que detener el juego terrestre y pegarle a Garópolo. Ya también lo hicimos, le pegamos por debajo de la lengua en el 2019, 2020, ya se hizo, ya se hizo y creo que tiene que volver a aplicarla ahí. Y así no importa cuántos wide receivers tengas, si no les permites ver a Garópolo dónde están, si no le permites que se desarrolle la jugada, de nada te va a servir. Yo creo que esa va a ser la tendencia. Y si aplicamos el esconder los disparos y el esconder las coberturas, Garópolo, perdóname con todo el respeto, lo que tiene de guapo no lo tiene de inteligente, o sea, Garópolo se precipita y tienes que darle todo masticadito y a la boca, sin albur, tienes que darle todo masticado y a la boca a Garópolo para que puedas funcionar. Incluso fíjense los pases que da, el rango de distancia, a dónde se está mandando más el pase. Entonces, a Garópolo ponlo así, mete al prieto en aprietos y vas a ver cómo va a venir el error, va a venir la intercepción, el fombo, o simplemente se va a deshacer de la pelota. Pero tienes que ser rápido. Aquí Jalen Phillips tiene para darse su taco. Perfecto. No, y definitivamente, a mí me parece que de los dos lados, Pablito, independientemente de que vas a tratar de contener, porque me parece que estas dos ofensivas, no las vas a nulificar, eso no va a pasar. O sea, las vas a contener. Se trata de, a lo mejor las vas a sacar dos, tres veces en el partido. Pero esa es la esperanza. La idea es a ver quién puede sacarlo un parón más que el equipo contrario. Entonces, a mí me parece que, a diferencia del partido de 2019, tenemos jugadores ya un poco más experimentados. Ayuk me parece que llegó en 2020. Brandon Ayuk, sí. Entonces, me parece que, a mí ese receptor, me parece que, estando en otro equipo, tendría otro tipo de nivel y otro tipo de vista, ¿no? En la liga. Pero me parece que en los 49ers se pierde un poco, pero los últimos partidos ha estado brillando muy bien. Y el otro muchacho tiene muy buen físico. A mí me preocuparía un poquito también con los delfines, porque Caderco Kun nos ha salido un muy buen cornerback, pero sufre de tamaño. Y entonces, cuando le pongas a dividir un balón por arriba, me parece que... Sí, no, digo, lo que comentaba ahorita Tigrillos, tiene toda la razón. O sea, Garópolos, pues más o menos, lo podemos ver en la final de la conferencia nacional, ¿no? Los Rams fueron por él y se acabó la ofensiva de San Francisco. Y ahí es cuando Shanahan no sabe realmente cómo manejar la situación. Si Miami es capaz de detener el ataque terrestre de los Niners, tienen muchísimas posibilidades de frenarnos y de ponernos hasta entre y afuera. La cosa ahí es que va a tener que escoger su veneno Miami. ¿A cuántos... ¿A cuánta gente va a poner en la caja para poder ir sobre Garópolos? Porque, insisto, la línea... Esta línea le ha estado dando mucho tiempo a Garópolos. Le tienen que ir con hombres extras. Y ahí es donde aparece McCaffrey, y ahí es donde aparece Divo, en pases cortitos. Y la zona de los linebackers de Miami es donde yo veo su debilidad, ¿no? Entonces... Pero ahí vamos a entrar en la polémica y ahí sí, ahora sí, el que me quiera contestar. Si se vuelve un tiroteo, ¿quién tiene más posibilidades de ganar? No, definitivamente... A mí me parece que... A mí me parece que... Niners lo que menos debe de provocar es un tiroteo, ¿no? Porque al error, es más probable que se equivoque Jimmy G, ¿no? Definitivamente. O sea, si se vuelve un tiroteo, Miami con Tua y con Hill y con Ward tienen todo para ganarlo, San Francisco o Jugaropolo tendría que salir a jugar al nivel que le jugó a los Santos en 2019, ¿no? Responderles el tiroteo y eso pues sucede una vez cada mil años. Aparte, si Miami se nos va a la yugular luego, luego y nos saca 14 puntos de ventaja y nos vamos abajo al medio tiempo, San Francisco no es un equipo que regrese de ventajas tan holgadas. Entonces, San Francisco tiene que mantener un juego cerrado al medio tiempo para después empezarlo a maquilar. La clave es correr la bola y después buscar el pase largo. Y nuestra defensa ya ha dominado a Garoppolo. Sí, bueno, ese juego de 2020 lo colapsaron. Tuvo, creo, dos intercepciones y lo retiraron del campo. Tanto por misión de que lo estuvieron golpeando y creo que también por su desempeño. Venía algo también tocado. También nos comentan, la clave estará en la defensa. También nos dicen, la clave está en los linebackers externos de los Dolphins, no solo por la presión a Jimmy, sino por darle cobertura a McCaffrey. Y digo, cuando salen por atrás con pases laterales. Sí, creo que mencionó muy bien tanto Tigrillo como Pablo. Creo que Miami defiende muy bien el ataque terrestre por el centro. Y yo siento, por más que creo que por... Nos mencionó Pablo que no han permitido tantas capturas. Este año, recordemos, se les fue Alex Mack retirado. Se les fue también el de Jets, Tom Linson. Creo que han sido bajas que les han pegado. Y creo que Miami ahí por el centro podría bloquear muy bien el juego terrestre. Y creo que por fuera es donde nos podrán hacer un poco de daño, principalmente como mencionan en los comentarios, con reversibles. Un poquito, ya también para ir dándole cierre al programa. ¿Tú qué esperas de tu equipo ya el cierre de temporada, mi estimado Pablo? Y por otro lado, yo siempre he tenido... No veo mucho crítica en la prensa porque al final el equipo está dando resultados. Pero a mí me parece que su EGM no está haciendo las cosas tan bien. Me parece que han hecho muchas decisiones a lo desesperado y han traído buenas piezas. Y por todo el talento que tienen, claro que hace ver bien a muchas cosas. Pero me parece que la decisión de Trey Lance tendría que ser más castigada en la prensa, ¿no? Pues mira, es que ahí son tres preguntas, ¿no? La primera, yo creo que estaría más chido que me la hicieras la próxima semana porque yo... Hasta dónde veo que pueda llegar San Francisco creo que va a tener mucho que ver en cómo se juegue este juego contra Miami, ¿no? Yo lo que espero es que ganen la división. Yo sí creo que pueden ganar la división sin tantos problemas. La conferencia está más peleada, pero fuera de Filadelfia no veo yo realmente quién esté muy fuerte. Minnesota se cayó horrible con vaqueros. A vaqueros yo nomás no se las compro. Y Tampa Bay pues va para abajo, ¿no? Entonces, fuera de Filadelfia... Yo quiero pensar que San Francisco se va a meter a la final de la Nacional contra Filadelfia. De ahí, si le gana Miami, vamos al Super Bowl, si no, quién sabe, ¿no? Y las decisiones de la gerencia general, sí, fíjate que yo a John Lynch siento que se la ha pasado parchando agujeros y le han salido las cosas porque nos han caído muy buenos talentos en rondas ya altas de Kiro, Laya Mitchell, Lufanga, ¿no? Ha llegado mucho talento. Nuestras primeras rondas de trata han sido muchos fracasos y por ahí creo que hay que cuestionar mucho y lo de Trey Lance, pues en un futuro creo que le puede costar la cabeza a varios ahí en la directiva de San Francisco. Pues bueno, mi estimado Pablito, pues lo mejor, la mejor de las dos para los dos equipos que gane el mejor, nada más les pedimos que nos dejen vivo a todas, por favor. Igual, igual yo es lo único que pido no le vayan a pegar a, nos lastiman a Garopolo y se nos acaba la temporada con todo y que no es acá, pero por favor no me lo vayan a Mayugas. Bueno, pactemos, hombre, no, no cuesta nada. Vamos a hacer un pacto de caballeros. Le ponemos una bandera y que mejor se la quiten sin tacar. Órale, eso estaría perfecto. Pues bueno, Pablito, te agradecemos mucho tu compañía, eres bienvenido, esta es tu casa. Muchas gracias. Igual a tu, a tu sobrino, a tu hermano, igualmente, el día que quieran platicar con nosotros. Igual, pues dependiendo del partido, a ver si nos ponemos de acuerdo y aunque sea un día a la semana, aunque sea unos 20, 30 minutos, a ver si podemos platicar de lo que fue el partido, ¿no? Estaría chido, cuenta conmigo, hermano. Órale. Un gustazo ahí al tigrillo que se fue a Max y a Timo. ¿Algo que tengas que decirle a Pablito antes de que nos retiremos? No, pues igual, mucha suerte, muy bueno tu proyecto igual, suerte para los 49ers, ojalá que nos encontremos más adelante en la temporada, ya sabemos cómo podría ser y pues bueno, que gane el mejor y Pinsop. Que sea un adelanto de febrero y ahí nos volvamos a encontrar, hermano. Te agradezco mucho, hermano, y le agradezco a todo el auditorio, Pinsop, y bonita noche para todos. God Niners, abrazo. Muy bien. Los miembros dorados de Canal 49. Un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes. Gracias por el apoyo. Si quieren pertenecer a esta gran familia y seguir disfrutando de los beneficios, denle clic al botón unirse y sean parte de la familia de Canal 49. ¡Gon Niners! ¡Gon Niners! ¡Gon Niners! ¡Gon Niners! ¡Gon Niners! ¡Gon Niners! El botón de gracias está activo. Denle clic y sigan apoyándonos. Canal 49 se los agradece de todo corazón. La mejor semana de Pablo Damos en lo que va del 2022. 11 aciertos y solo 5 errores para un acumulado de 98 a 82. Vamos con la semana 13. Jueves por la noche y hay tiro en el este de la americana. Los Bills de Buffalo visitan a los patriotas de Nueva Inglaterra que están buscando todavía un boleto en playoffs. Sin embargo, creo que van a ganar los Bills. Ya el domingo los acereros que ganaron se meten a Atlanta para visitar a los halcones negros que siguen peleando por un boleto de playoffs aún con su récord perdedor. Así que creo que va a ganar Atlanta. Luego los Broncos que creo que están a nada de ser eliminados se meten contra unos cuervos que están jugando su mejor nivel. Van a ganar los cuervos. Luego los empacadores que no pudieron con Philadelphia se meten contra los Osos que también están jugando un poco mejor. Sin embargo, creo que Rogers le volverá a pegar a los de Chicago. Luego en un duelo muy 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 flojo, los Jaguares con 4-7 visitan a los Leones con 4-7. Sin embargo, creo que ganarán los locales. Ganan los Leones. Otro duelo flojísimo tiene a los Cafés que sorprendentemente le ganaron a Tampa visitando a los Tejanos que son el peor equipo de la liga. Van a ganar los Browns. Luego los Jets que están peleando fuerte en el este de la Americana en una división muy dura se meten contra los líderes del norte de la nacional, los Vikingos de Minnesota. Juegazo que creo que van a ganar los Vikingos. Los sorprendentes Commanders que están ahí correteando a los Vaqueros y a los Gigantes se meten precisamente contra los Gigantes y les podrían arrebatar el segundo lugar de la división. Voy con los Commanders. Luego los Titanes que están peleando también por un boleto en playoffs con récord de 7-4 se meten contra las Águilas que no creen en nadie. Van a ganar los de Philadelphia. Más tarde los Seahawks que cayeron en tiempo extra contra los Raiders se meten contra los actuales campeones que parece están a nada de ser eliminados de la contienda. Van a ganar los Seahawks. La final de la Americana de la temporada pasada se repite. Los jefes de Kansas City se meten a visitar a los bengalíes de Cincinnati. Va a ser un duelazo pero esta vez creo que lo sacan los jefes. Los cargadores de Los Ángeles se meten contra los Raiders en un duelo del oeste de la Americana. Van a ganar los cargadores. Domingo por la noche y los Colts que han sido una decepción se meten contra los Vaqueros que siguen como líderes en el este de la nacional. Van a ganar los Cowboys. Lunes por la noche duelo divisional en el sur de la nacional. Los Santos de Nueva Orleans se meten contra los Bucaneros de Tampa en un juego que debería de ser flexeado. Duelo que creo que ganará Tampa Bay. El resultado de los Niners contra los Dolphins está colgado en Twitch. Ahí lo pueden ver y si no el sábado aquí en YouTube en Canal 49. La Faithful Mundial en Canal 49. Agradecido con todos los que mandan sus imágenes para esta que es su sección. Síganlas mandando a el correo que aparecerá en sus pantallas. Y ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben, con Niners. Y ya lo saben, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.